Y una imagen amable para terminar. Esta tarde se ha celebrado el tercer trofeo benéfico San Agustín de fútbol entre el transporte Salcaine y un equipo de periodistas de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza. El equipo de la Primera División Femenina ha aprovechado su jornada de descanso para participar en esta cita y la verdad es que no le han puesto las cosas fáciles. El resultado es lo de menos en un partido que sirve para recaudar fondos para un comedor social en la ciudad de Iquitos, Perú, donde viven en extrema pobreza.